¿Qué tal queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a un podcast de fin de semana en donde pues ya nos despedimos de estos Juegos Olímpicos en donde pues México lo logró pues tener cinco preseas en total superando lo del 2020 en donde solamente nos fuimos con cuatro bronces y pues también mejorando lo que tuvimos en en 2016 donde donde bueno en 2016 también tuvimos las mismas preseas cinco tres de plata y tres de y dos de bronce y pues en el dos el oro pues va a seguir siendo el del fútbol mexicano bueno el de la selección mexicana en Londres 2012 quedamos con ese mismo oro y pues bueno este en esta ocasión nos quedamos con tres platas y dos bronces no una pues justa que hubo pues decepciones y también sorpresas y y buenos sabores de de boca no y pues ya que llega ya su fin ahora prepararnos para Los Ángeles dos mil veintiocho que pues también va a estar bueno en Estados Unidos y en donde pues va a haber un nuevo torneo hay que en un nuevo deporte como el fútbol hay que naturalizar a todos los de la NFL ojalá a los los mexicoamericanos que que están ahí para que mínimo nos llevemos la la plata en ese y pues bueno hoy vamos a hablar también de del del debut de los mexicanos en en la liga holandesa ya están regresando las las ligas poquito a poquito que es una buena noticia después de un parón de prácticamente dos meses poco a poco vamos teniendo el regreso de las ligas importantes ahí en el fútbol europeo y pues en este caso pues el regreso de la Eredivicia marca pues el pues la actividad de tres mexicanos pueden ser cuatro en el camino porque tenemos también a Rickson Van Ghis recordar que está en el Utrecht y y pues bueno buen 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 regreso de de los tres aztecas que tenemos ahí o que ya pudieron tener actividad y también hablaremos sobre el tema de Julián Araujo que aunque todo indicaba que iba a estar en el Girona pues de último momento pues dicen que siempre no y se va a ir a la Premier League que que pues parece que ese ya es el destino final del futbolista mexicano y pues bueno vamos a hablar de eso y cómo estás mi buen Javán que que tal el fin de semana bien digo ya triste porque es el último fin de semana de Juegos Olímpicos pero feliz de que sea el último semana de de Juegos Olímpicos porque no esos horarios estaban sí no no estaban destrozadores sus horarios afortunadamente en Los Ángeles va a ser horario local dos horas menos entonces pues ahí va a estar a toda madre o sea yo creo que la competencia más temprano va a ser a las cinco de la mañana y va a ser el maratón entonces la última competencia en casi una de la B este lo de ya dos Juegos Olímpicos de uno de pues de Japón y otro de de Francia que pues eran en la madrugada pues si estaban sí pero pero el otro día comentaba que lo lo de Japón los horarios eran un poco más accesibles güey sí porque eran a media noche exacto y y dos era pandemia güey entonces o sea toda madre sí sí no 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 lo resentías tanto porque pues al día siguiente te levantabas ya bien pinche tarde y no pasaba nada ahorita chingate a las siete de la mañana levantarte en una mames güey o seis semanas hicieron una mamada este con lo de flag football no ya ya vi ya vi este convenciendo a Tony Romo de regresar al retiro o a mí Mark Sánchez ya tenemos corebacks ya nada más nos faltan este receptores nada más porque Marco Martos ya de estar bien pinche viejo ¿no? y este el rosado ya está muy con mucho sobrepeso sino también los 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 agarrábamos esos cabrones este por ahí sí hay algunos jugadores mexicoamericanos en la el NFL tristemente son son defensivos entonces. Sí está Will Hernández ahorita de los que de los que conozco o sea de los que suelen tener minutos en en el primer equipo porque pues ya ves que siempre hay varios ¿no? pero. Sí pero en el equipo de reservas. Ajá en equipo de reservas. No y fíjate hasta eso en 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 femenil si hay un buen equipo ¿eh? de flag football. Sí. La mejor jugadora es mexicana. Entonces. Diana Alba Diana Flores algo así. Ajá a ver si llega a los Olímpicos ¿no? porque también es otra pinche suerte que tiene México ¿no? en ese aspecto. Este. Y sí como decías hubo hubo sorpresas digo la la gran sorpresa fue lo de Agüiti la de Prisca. Esa. Sí 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 esa plata. De Agüiti nadie sabía que existía hasta que. Sí no. No. Cuartos de final ya fue que dijeron ah no y eso no y una mexicana de una medalla en judo si no no. Exacto y creo que lo lo de Agüiti generó mucha mucho hype por cómo ganó esos primeros cuartos de final. O sea la manera en la que ganó tan tan contundente creo que fue lo que hizo que que la gente pusiera un ojo en ella porque no ganó hace suerte no ganó así por un punto o sea no 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 rindió terminó el combate antes de tiempo y en la semifinal lo mismo y o sea siempre siempre se vio muy superior y creo que ahí fue donde todo mundo nos ilusionamos con el oro y creo que podía llegar pero bueno cometí un error y pues valió madres ¿no? pero otra otra de las grandes sorpresas fue lo de este Emiliano Hernández o sea el ese ese cierre de pentatlón fue brutal y y ahí ahí es donde donde si hay si hay de cuartos lugares a cuartos lugares ¿no? si hay de de participaciones a participaciones hay hay atletas a los que sí puedes digamos que darle un 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 reconocimiento muy gran incluso emocionarte por el cuarto o quinto lugar que hayan conseguido y hay otros que te tienen que decepcionar completamente su cuarto lugar o su quinto lugar insisto hay hay de atleta a atleta y de deporte a deporte y y cada 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 caso es diferente ¿no? Emiliano Hernández termina con récord mundial de de tiro es fue increíble remontó 10 lugares en el pentatlón inició en el lugar 14 terminó en el lugar 4 salió con una desventaja de casi 30 segundos o más de 30 segundos con el primer lugar y como de 20 segundos de de la plata y del bronce y terminó 4 segundos 5 segundos de la plata fue fue una locura fue una completa locura ayer su cierre yo creo que si hubiera durado una vuelta más termina en plata y muy cerca del oro es sin pedos y y ese también es otro tema no el el cómo terminan los lo bueno si las participaciones Emiliano Hernández terminó decepcionado enojado llorando porque él sabía su capacidad y sabía que podía conseguir la medalla no y y y que la quería tenía esa hambre tenía ese esa ilusión no es es esa esa mentalidad de de ser campeón no tú de pronto ves a marco verde que le preguntan desde antes del combate vas por el oro no a lo que sea yo voy a dar lo me la medalla que sea yo estoy feliz híjole güey no mames no vas a ganar lo que sea tendrías que ir a ganar el oro o sea esa tendría que ser tu mentalidad este el güey ese de taekwondo que que llegó muy 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 mal preparado llegó con sobrepeso sin condición física muy mal y y te y te dice bueno si es que ya no podía patear llegué mal físicamente o sea como si fuera el torneo de barrio güey o sea hay atletas que de verdad no entienden la importancia que son los juegos olímpicos lo lo de aranza vas está así aranza vas que es que le echa la culpa a la gente güey es que la gente me distrajo y por eso oye espérate porque le tiramos mucho hate al fútbol no de nada que pinches muertos y cómo fallas un penal y la chingada y no sé qué pero oye esta chava se está quejando de que la gente la distrajo cuando todo toda la alberca estaba en silencio y tú de y de pronto criticamos un futbolista que tiene que cobrar un penal en un partido decisivo ante 30 40 50 mil personas gritando está haciendo ruido distrayendo güey es incluso bajándose los pantalones frente al cobrador para distraerlo entonces ahí es donde de pronto no entiende o sea de pronto si es yo entiendo que tiene que haber concentración en los clavados pero pues también en el fútbol o sea básicamente en todos los deportes tiene que haber una concentración total para para no equivocarte para no cometer errores para lograr el objetivo además a diferencia de los penales o a diferencia del fútbol un clavadista un atleta olímpico entrena seis siete horas diarias no repite y repite y repite y repite y repite exactamente entonces no es como que llegues a los juegos olímpicos y te digan los jueces a mira hoy por mis gónadas vas a tienes que ejecutar este clavado no pero es que se nunca me vale madre son juegos olímpicos y lo tienes que hacer no no los clavadistas llevan llevan su lista de clavados los que mejor les salen y es con los que participan ahí es donde no puedes no puedes justificar el que caigan de espaldas no por ejemplo también lo de randall willers ya tenía la plata tiene la plata ganada ya era de él güey estaba aprovechando que el otro chino se había equivocado demasiado la plata era del único que tenía que hacer como dicen los clavadistas y como como decía esta paola espinosa en las transmisiones lo único que tienes que hacer es caer de cabeza y ya le hiciste y sacas cinco en tu último clavado y te quedas fuera de medallas esos son los atletas a los que no puedes justificarles un quinto lugar ya tienes la plata todavía me dijeras no bueno es que estaba en décimo lugar y en su último clavado sacó cien y se metió a la pelea dices güey no mames mis respetos no mames fue todo lo contrario entonces si si hay de atleta atleta no hay algunos a los que sí debes reconocerle lo de lo de osmar volver a mis respetos yo creo que es el mejor atleta olímpico mexicano pues que será en los últimos 30 40 años sacar dos medallas en la misma edición es brutal contra los chinos ponersele de tú a tú a los chinos poner a tembler a los chinos hacer dudar a los chinos es brutal lo que hizo lo que hizo osmar volver a es es brutal y y yo creo que aquí la reflexión que se tiene que hacer es si se tiene que exigir más a no a los deportistas sino a la conade se se debe de exigir más apoyo ellos porque es increíble que que a un atleta cosma como osmar volver a en cuatro años le hayan tocado 108 pesos diarios de beca un atleta no come cosa con eso no desayuna güey para pronto para pronto eso no no a duras penas alcanza para el pasaje y sí y y eso si vives en la ciudad de méxico si vives en otro lado sí pero mira pon tú güey que les den hospedaje en el centro de alto rendimiento no que es donde entrenan ya no gastas pasaje no gastas hospedaje y demás pero de comidas güey 108 pesos diarios güey no te dan ni siquiera para un desayuno o sea todo si eres atleta alto rendimiento bueno ni para comprar este cómo se llama la proteína necesaria güey o sea los los suplementos necesarios o sea es un es una mentada de madre no igual lo de lo de las nadadoras de de sincronizado les dan muy poco dinero o sea la la gente y yo entiendo que hay mucho mucho pinche resentido en este país que está obsesionado con el partido político que ahorita que está gobernando y que les tratan de justificar todo pero pero todas esas personas tienen que entender que los atletas no nada más es entrenar o sea no nada más es es tener un entrenamiento de calidad no sólo es tener buenos entrenadores es ir a competir que es algo que yo he hablado mucho también el tema del fútbol no con los con los juveniles no saben competir muchos de esos atletas tampoco saben competir porque porque no los llevan a muchos campeonatos o sea como que es te llevo nada más al mundial te llevo nada más al clasificatorio te te pago nada más a donde puedes obtener puntos pero olímpicos lo demás te lo pagas tú y ese es el problema y también creo que el problema es que al final de cuentas cuando cuando hablamos de estos temas el atleta por lo regular no está al 100% concentrado 100% preparado porque para llegar ahí tuvo que hacer mil malabares también para vender sus cosas tal vez lo de marco verde que dice no a mí sí me pagaron todo y saliendo a desmentir pero también hay historias como el equipo de gimnasio este de nado sincronizado que te vendieron este toallitas este que vendieron tantas cosas que todavía está que la de la conada te diga vengan vengan calzones a ver a Ana Guevara tú vendiste calzones o sea Ana Guevara yo lo recuerdo era la primera en chillar que no la apoyaban a la primera yo ya sé lo mismo y peor y lo y lo de los clavadistas no al final de cuentas por ejemplo eso no debería suceder porque a verla las chicas están enfocadas en vender cuando se van a enfrentar a las japonesas a las chinas que ellos dicen mi preparación yo solo vivo para prepararme yo no ando pensando en que si tengo que vender en que si voy a regresar y ya le debo este medio millón a no sé quién porque tuve que pagar eso para mi viaje la chingada todo ese tipo de cosas no y te digo eso también no debería pasar porque no llegas concentrado 100% a una competencia o no te pudiste preparar 100% porque los últimos dos tres meses estuviste vendiendo boteando y te digo tal vez con Marcos Verde no pasó pero este no sé si te acuerdas de las noticias de que antes no sé si en Japón o en Brasil los boxeadores que uno era de Tijuana y se subía a los camiones a botear porque era para los olímpicos mira yo yo lo de Marcos Verde la neta no confío en lo que él dice güey o sea la neta viendo su personalidad la neta creo que el güey se está haciendo él no me sí me apoyaba nada güey aparte sabemos también cómo es aquí el el pues el tema mexicano no que te dice o o hablas bien de nosotros o si ya no te soltamos más lana no o sea no te apoyamos pero te vamos a apoyar menos ahora si si hablas mal o dices algo sí porque o sea yo yo no creo lo de Marco Verde por una simple y sencilla razón si realmente hubiera habido apoyo en el box no nada más hubieran ido dos boxeadores hubieran ido más o sea simple y sencillamente por eso hubieran ido más porque porque somos un país de boxeadores somos un país de contacto de deportes de contacto no entonces hubiera hubieran ido más boxeadores entonces a mí no se me hace lógica digo no no es que yo tuve todo el apoyo y todo eso cuando no creo que solamente hayan apostado por ti en la federación o sea no creo que seas el único boxeador con con posibilidades de medalla hay hay muchísimos y la neta es que también en el tema este de mentalidad yo yo no entiendo cómo un boxeador le quedan 10 segundos y no 10 15 segundos en el combate y no tiene un solo golpe se conforma eso eso a mí me voló la cabeza güey o sea porque él salió a buscar pues cuidar la pelea o sea él salió por la plata güey o sea no no salió por el oro no yo nunca lo vi con con esa hambre de querer ganar la medalla de oro no yo yo lo vi ahí nada más a a vivir el experiencia güey a vivir el sueño y decir aplicó la de yo ya llegué ya lo demás se me vale tres hectáreas no yo ya yo ya aseguré dos tres millones ahí este pues de patrocinios no entonces ya ya para qué me esfuerzo no y y también yo quería mencionar lo otro de lo que decías de que luego te mandan a más que a una dos competencias y luego te mandan a esas dos competencias sin tu entrenadora por conflictos también políticos que el otro día estaba leyendo lo de ma jin que por no querer apoyar este como a alguien que estaba al frente del de la federación de natación este entre ana y la otra chava que se que anda ahí que se me olvidó el nombre este pero la como la marijosa alcalá ajá ajá ella pues como no quiso apoyar mandaron una carta de queja a la federación a la embajada china o bueno al gobierno chino diciendo que estaba velando en contra de sus intereses y todo eso y y ma jin no pudo ir este a un torneo con con los mar que fue por eso que que también vimos que estaba otro esclavadista de con los mar en en estos juegos olímpicos y este o campo llego a campo no que lo estaba apoyando y fue que fue el que lo o sea que ma jin ya no pudo ir a ese mundial con con él o a ese evento y y fue este o campo como de apoyo no ya ahorita para los olímpicos se arregló el pedo y ya este pudo ir pero digo o sea el entrenador y el y el atleta deberían estar enfocados en ganar las competencias no estar pensando en que si le van a quitar la visa porque no quiso apoyar políticamente a uno a un directivo a un presidente o sea ese no su y bien por mayín que decir esa no es mi bronca yo no tengo por qué estar haciendo propaganda política ni para uno ni para otro yo soy neutral no a mí déjenme entrenar a mis chicos y ya entonces digo la neta equipo crecía de la conada en que siempre te apoyamos que bueno que osmar en su momento habló de así pues páganme mi mi beca porque todavía se quedaron pues pues todavía este quedaron retratados no porque sale la conada decir no es que si le pagamos la beca ve aquí ha recibido 150 mil baros en cuatro años y dices no mames te pagan más siendo cajero del oso cabrón del oso no sí 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 de hecho sí y este o sea es que en ese tema de del dinero no con las medallas no es que es que si ganan el plata y bronce les van a dar dos millones y un millón de pesos si es mucho dinero pero un atleta alto rendimiento es una migaja eso la neta o sea simple simplemente vimos lo que comentó el de badminton no que por primera vez en la historia un jugador de badminton gana un set way se imagínate el nivel que tenemos para para decir que por primera vez en la historia se ganó un set en badminton cuánto tuvo que invertir para poder ganar un set en bar me va badminton entre tres y cuatro millones de pesos y no ganó medalla o sea ese dinero no lo va a recuperar no lo va a recuperar o sea tú imagínate cuánto tiene que invertir un medallista olímpico o sea con ese millón que les van a dar por la plata y con esos dos millones por la plata y ese millón por el bronce literal va para pagar deudas va para pegar va para pagar tarjetas de crédito para pagar entrenadores y demás y y no es como que algunos a lo mejor los que tengan la suerte de tener un patrocinio privado o sea lo mejor ellos sí se quedan con ese dinero y y es una ayudadota no es un parote pero los que no tengan un patrocinio oficial como tal pues ellos sí van a tener que usar ese dinero para pagar deudas para entrenadores y demás o sea no es como que con ese dinero se van a comprar una casa la verdad es que dudo mucho que alguno lo pueda lo pueda lograr simplemente por ejemplo kenya lechuga no la de la de remo mucho mucho criticó a na guevara que que atletas olímpicos fueran al exatlón no yo voy a prohibir eso es que como se distraen y demás bueno si no fuera porque kenya lechuga fue al exatlón y ganó dinero en el exatlón no hubiera podido competir en juegos olímpicos porque gracias a que fue al exatlón pudo comprarse el bote que necesitaba para seguir compitiendo a nivel este élite no para poder llegar a los juegos olímpicos porque porque la conada no les da el bote porque la conada no les da ese apoyo literal todo es un esfuerzo individual entonces ahí es donde dices si yo entiendo que era el exatlón puede hacer una distracción yo yo entiendo que era el exatlón te pueda alejar de de competencias te puedas lesionar y lo entiendo pero si tú no los les vas a dar el apoyo ellos tienen que buscar de dónde sacar el dinero para poder comprarse lo que necesitan que es lo que te decía al final un deportista no debe estar este pensando en que si se va a a botear que si tiene que hacer eso o sea creo que en ningún otro país ni hasta en los más jodidos este pasa eso de que no es que el deportista tuvo que vender todo para poder venir no a ver este solamente pasa en el tercer mundo y méxico está pero hasta eso te te digo hay hay países donde estaban leyendo de justo de tercer mundo de como los este no me acuerdo cuál del caribe que que decían si es como un solo van como tres deportistas y están en pobreza no decían el güey que gane una medalla de bronce el gobierno les va a dar una casa les va a dar este no sé qué otra creo que les daban un auto y les daban una pensión de como diez mil dólares que según para eso era una pensión pues muy muy alta y decían ya no va a tener que trabajar en el por el resto de sus vidas y yo no no me acuerdo qué isla caribeña era pero era una tipo haití güey que decían no mames pues así hasta con más ganas voy si me dicen que que ya no voy este a trabajar nunca más y todavía me van a devolver este mi casa o me van a dar algo mejor este pues sí no y aquí en méxico es de no pues este porque esa es otra te dicen vamos a dar tanto de premios a falta que sí los paguen porque luego sabemos y se tardan en pagar que luego te encuentran que no sé qué cosa o sea entonces pues así es el tema del fútbol bueno del deporte mexicano y pues la verdad es una tristeza porque creo que lo vimos con muchos mexicanos que terminaron entre el cuarto y séptimo lugar que decir de o si si recibieron apoyo o si hubieran estado mejor preparados cómo hubiera acabado esto no o sea la verdad y y pues bueno ahora nos vamos a caer en el que hubiera pasado pero pues también muchas felicidades a todos esos atletas que a pesar de en contra de las adversidades pues lograron pues ganar algo al final de cuentas con o hacer un buen papel en estos juegos olímpicos y ojalá que ya en los ángeles dos mil veintiséis más que el tema de si llegaron o no llegaron que si les este tuvieron que vender cosas o algo así pues hablemos de de otro de otras cosas no que no sean los temas extracancha pero pues creo que a como vemos a nuestros últimos gobiernos y bueno en general históricamente pues va a seguir siendo un tema esto al final de de cuentas no y pues bueno hablemos también de de ya del de del inicio de la Eredivisie donde eh ya tuvimos actividad de futbolistas mexicanos eh eh empezando pues también por Santi Jiménez que prácticamente ya ya sabemos que se va a quedar una temporada más en el Feyenoord el mexicano fue titular dio una asistencia eh que aunque muchos eh en Twitter te la venden como la asistencia de Santi Jiménez eh de de locos y y cabezas así de de prácticamente diciendo que fue una super asistencia pues en realidad pues fue un rebanón Santi Jiménez quería echarse una una media chilena tijera no le pegó bien pica el balón y le queda su compañero y pues le empuja no pero pues en el estricto paso de si es asistencia o no es asistencia pues si se marca como una asistencia al final de de cuentas y pues bueno da en su primer partido de liga una asistencia jugó setenta y tres minutos y pues ya con esto el mexicano acumula dos goles y dos asistencias en el inicio de temporada uno dos este los demás fue en la en la supercopa y esto pues en el partido ante William Tu y pues en el PSV World Week eh pues una noticia que que pues también sorprendió a muchos la titularidad de Richard Ledesma que eh pues después de varios meses el el futbolista fue titular jugó sesenta y nueve eh minutos y también fue elegido como el jugador de del partido entonces Richard Ledesma vuelve a tener minutos con con pues con el con el equipo del PSV el primer equipo eh una una muy buena noticia y por otro lado pues tenemos a a Irving Lozano que quien pues recordemos que se va a ir de de pues del PSV pasando el mercado de de invierno ah bueno y por último Richard Ledesma no tenía minutos con el PSV desde el primero este perdón desde el seis de enero del dos mil veintitrés cuando jugó doce minutos ante el NAC Breda en liga ese fue la los últimos minutos que tuvo pero poco más de un año y medio y pues no era titular en liga desde el once de el siete de noviembre del dos mil veintidós casi dos años sin tener una titularidad ojalá sea más recurrente y pues bueno seguimos eh Irving Lozano con un doblete en veintiún minutos eh desafortunadamente el mexicano pues ya ya se va va ya se viene a retirar a la MLS pero bueno anota un doblete y pues esto le sirve al equipo pues para eh iniciar con el pie derecho ser el primer lugar de de la liga tras una jornada que sabemos que pues falta mucho mucha liga y pues bueno el Utrecht del mexicano Rickson Van Ghis ya terminó hoy le ganó uno cero al al Pexbol eh Rickson se quedó en la banca ojalá dudo mucho que tenga minutos eh en el inicio de temporada pero ojalá poco a poco vaya haciéndose pues de ahí un lugar ya no puede jugar en el equipo B porque pues ese es sub veintiuno entonces a ver cómo le va al mexicano esta esta temporada que te parece el debut de de los aztecas y pues sobre todo el de Irving Lozano no que empieza a jugar bien justo cuando ya se va el cabrón si si mira lo de Rickson él está registrado con el equipo B todavía eh ahora sí la categoría bueno el va a ser como la como la sub veintitrés de México que pueden jugar de veintiocho años es que es que como están en segunda división no no hay tema de límite de edad ah no descendieron no entonces no sé ya no no pero están en liga profesional no hay límite de edad o sea sí como tal es el John Otrecht y tiene digamos que su veintiuno pero no no es que haya un límite en la liga entonces ahí puede porque yo vi que la foto oficial del John Otrecht sale entonces está está como como jugador del equipo B pero qué bueno que ya está en el primer equipo ojalá tenga minutos no sobre todo por este por la competencia lateral derecha de la selección mexicana que que justo lo que iba a comentar con lo de Richard Ledesma no que pues él está teniendo minutos por la mala planeación en 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 el armado del plantel del PCB güey o sea Richard Ledesma empezó como como extremo por izquierda su carrera güey y cada vez lo han ido tirando más atrás por terminar de portero por algo será no o sea hay que ser honestos que 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 te dicen todos los futbolistas no es que yo era delantero pero cuando llegué a profesional era tan limitado que me mandaron de central no esa es la realidad no lo mismo con Huescas o sea no es que Huescas es bien bueno y no sé qué cuando lo ponían de extremo pues no la daba y pues lo terminabas metiendo de de lateral y te funciona yo creo que con con Richard Ledesma es lo mismo y y a qué iba vas a tener a un lateral derecho en la Premier League vas a tener un lateral derecho en la era y divisi vas a tener un lateral derecho en en Dinamarca quien chingado se va a acordar de Kevin Álvarez y de Jorge Sánchez güey honestamente quien le visa desafortunadamente solamente güey pero de ahí en fuera quién güey o sea honestamente si tienes uno titular en la Premier que ojalá Julián Araujo sea titular en la Premier si tienes a Richard Ledesma siendo titular en la era y divisi y tienes a a Huesca siendo titular y jugando Europa League bueno Conference League en en Dinamarca la neta no tienen cabida ahí ni Kevin ni ni Jorge a lo mejor Jorge Sánchez y se adapta a jugar por izquierda que su carrera le inició como lateral por izquierda a lo mejor él por ahí pero yo creo que que ni así y luego si tienes otra cuarta opción en en este Rickson Van Ghis pues oye ya o sea de plano no no tiene cabida ninguno de ellos dos y qué bueno y qué bueno porque creo que este este es una de las cosas que tendrían que pasar más en el fútbol mexicano para que el futbolista con potencial diga oye pues si yo quiero ir a selección mexicana puta güey tengo que irme a Europa güey porque si no jugando aquí teniendo estos güeyes allá no ni de pedo van a llamar y si me van a convocar voy a hacer la segunda o tercera opción no no yo quiero jugar en selección quiero ser titular pues a ver repre búscame en Portugal búscame en España en Italia en Francia güey donde Holanda en Grecia güey donde sea búscame güey pero yo necesito estar en Europa porque yo quiero jugar un mundial yo quiero estar en selección y demás eso es lo que eso es lo que tendría que pasar eh digo y qué bueno qué bueno que qué bueno lo de Richard que la neta estaba borradísimo el PSV porque pues en su posición natural la neta es que no le da el nivel no le da para jugar en ni siquiera en Europa lo mandaron a lo mandaron al New York City de de préstamo el año pasado y no lo armó jugó muy poquito entonces qué bueno qué bueno que lo estén adaptando como como lateral qué bueno que se haya se esté mostrando que puede competir ahí ojalá se consolide en esa posición que como te digo a final de cuentas para México es un ganar ganar eso no más allá de de cualquier cosa ojalá no salga del equipo que todavía podría salir güey puede que lo manden a pues a cualquier otro lado no al final de cuentas y siempre va a haber unas chivas dispuestas a repatriar cualquier madre y recordemos que hasta hace no mucho estaba cerca de venir a jugar con con Juárez que Juárez lo tenían en en el radar que creo que ya desistieron porque pues al final de cuentas este pues Juárez ya fichó Alex Méndez que era otro otro de los futbolistas de de ese estilo allá en en pues en el fútbol europeo y y bueno lo lo de Richard Ledesma también recordar que para venir a la selección ya tiene que hacer el el one one time switch porque pues él ya jugó partidos oficiales incluso con el primer equipo de de Estados Unidos digo ahorita no te representa nada no te podría aportar nada porque pues es cierto con 69 minutos en primera división en más de un año pues es pues técnicamente nada pero si llega a ser titular o tener más minutos la verdad es que yo sí iría convenciéndolo porque pues también pues al final de cuentas es competencia no que te que nos va a ayudar que nos va a servir para pues para mejorar el el nivel de la selección y pues sí como digo al final de cuentas ahorita tal vez no puedo aportar nada pero justo confirmo lo lo que tú decías que para un futuro a los chavitos que se quieren ir a los que se a los que están entre me voy y no me voy pues al ver a cuatro o cinco jugadores en el fútbol europeo dices no pues si me tengo que ir si me nunca voy a jugar o sea y creo que eso es parte de la competencia de la selección que que nos va a ayudar entonces yo espero de una si si richard ledesma se va a quedar con méxico al igual que rickson banjís ojalá puedan tener los minutos necesarios para también ser tomados en cuenta en la selección y pues pues este ser ser llamados no entonces ojalá ojalá logren tener algo y pues bueno pues también hablando de de competencia ahí en la en la lateral pues también hablar del fútbol de del futuro perdón de de Julián Araujo no que pues el defensa mexicano sabíamos que no iba a seguir en el Barcelona pasar a lo que lo que pasara nada más tuvo pues una oportunidad y de ahí se fue a la banca en esta pretemporada entonces no siguen el Barcelona aquí el tema era si se iba al Girona o no pues tampoco se va al Girona ya de acuerdo a Fabricio Romano que hoy mandó otra actualización del futuro del mexicano pues el el Bonnemont es el el nuevo equipo del del lateral el equipo de la primera división de de Inglaterra está dispuesto a pagar los 10 millones que pedía el Barcelona por él por el joven de 22 años entonces ya nada más falta papeleo y pues indica Fabricio Romano que en esta semana será presentado en el pues en el cuadro inglés no el Bonnemont que terminó en el lugar 12 en la premier pasada es pues incluso mucho más que el Nottingham que era donde se iba este pues el Santi Jiménez según y y pues de hecho terminó prácticamente igual que el West Hamden y Exxon Álvarez solo cuatro puntitos de de diferencia y pues bueno va se va ahí a un equipo pues que incluso en la pretemporada no le no les fue mal tuvieron cerraron muy bien con una victoria sobre el Girona y pues bueno ahí solo en el equipo hay tres laterales está Adam Smith de 33 años como lateral derecho que pues es el principal competidor y Max de 24 años que pues es el titular de esa lateral por otro por la otra si es que lo llegaran a poner de lateral izquierdo pues solo está Milos Kerkes que también es seleccionado húngaro creo que los titulares son son una buena competencia y seguramente va a empezar como un como un este pues como un suplente más no se va a ir se va a tener que ir ganando pues un lugar y pues recordemos que en el Barça Hansi todavía lo ocupó como extremo no como extremo no tiene cabida hay al menos en la izquierda hay cuatro extremos y en la derecha hay dos entonces dudo mucho que vayan a experimentar este una posición por ahí entonces pues va a tener que va a tener dura competencia en la lateral no va a ser como en las palmas que llegó y él era amo dueño y señor de pues de de esa banda entonces en la premier no va a estar tan fácil pero creo que en cuanto empieza a tener minutos en la premier va a tener es una buena noticia para nosotros porque vamos a tener un un lateral de de calidad que te parece pues aquí prefería preferirías en Girona o crees que aquí está mejor mira como como un tema de de evolución creo que dar el paso a la premier es un es un gran salto y donde tiene que mejorar muchísimo no porque obviamente una de las cosas que se le se le había criticado y por las cuales no se queda en Barcelona es es precisamente que no es un jugador al 100% hecho todavía y y yo vuelvo a lo mismo con esa obsesión que hay con los mexicanos Julián Araujo es la la gran muestra de eso sí te pueden dar el salto a Europa incluso equipos como el Barcelona pero vamos a ser honestos realmente Julián Araujo en algún momento fue jugador del Barcelona jugó un partido amistoso 45 minutos nada más o sea en realidad nunca estuvo registrado con el Barcelona nunca le va a quedar como la anécdota de Horacio Pineda sí en el Milan sí 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 o sea y digo qué bueno que haya tenido la oportunidad de estar ese año esos sí esos seis meses entrenando con el primer equipo y hace pretemporada está muy padre y bla 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 pero pero pues por algo no se queda y por algo solamente le dieron 45 minutos no tiene el nivel para un equipo de élite no está para competir a esos niveles esa es la realidad que que tenemos la neta y creo que dar el salto a un equipo de premier es 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 un salto muy importante porque como ayer me decían o se gana la titular la titularidad en 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 la premier league o va a terminar jugando en el américa chivas o cruz azul en un año güey esa es la realidad o sea eso eso es lo que va a pasar entonces ojalá le vaya bien porque si si se vuelve titular en la premier no mames pedazo de lateral que vas a tener la selección mexicana güey o sea ser lateral en la premier league no mames y también ahí va a tener que pulir esos temas de pues de indisciplinas que no va a mostrar indisciplinas extracancha a nivel extracancha pero sabemos que en la premier por ejemplo no es de que digas ah no juego me voy de vacaciones como el se la se la pasaba que decíamos ah no no puede jugar con barcelona y en vez de estar ahí entrenando diario lo veíamos de vacaciones en en estados unidos en los ángeles este por ahí en la premier sabemos que es este no mijo este aquí se juega hasta en navidad y en año nuevo como te explico aquí no hay descanso entonces va a tener que pulir esos temas y la la ventaja también que me gusta de de jugar en inglaterra es que hay mucha rotación porque hay muchos torneos entonces que está la fai cop la la otra la carabao cop la premier entonces por minutos va a tener entonces esperemos que que aproveche eso esos esos minutos y de aquí sabemos que al final de cuentas si la rompes pues ya es ya como decimos un top importante no porque pues ya ya estás en un equipo de media tabla ya no estás en uno que busca no no descender estás en un equipo que más bien está empezando a buscar entrar a conference league europa league entonces ojalá logre logre irse y y logre eh bueno perdón primero logre tener minutos para después poder irse a un equipo top de de la premier o un equipo top de de cualquier otra liga no estoy seguro de que lo mejor de que si pudo hacer en su carrera es haberse ido de al fútbol de del barcelona porque si algo era cierto no iba a tener minutos ahí nada y no y deja eso de ese pinche equipo tóxico y malo güey lo de lo de lo del barcelona en la actualidad es ah es terrible güey o sea por más que pueda hacer un gran torneo hans y flick ese equipo es igual de tóxico que las chivas güey no 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 y o sea que 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 bueno que que se alejó que digo si lo hace bien en el burnham out barcelona lo va a terminar comprando más caro no pero insisto creo que es una es una gran noticia es un gran salto para su carrera digo vimos la evolución que tuvo edson álvarez pasando de de la jax a al west ham no vimos que si hubo una evolución enorme ojalá pase lo mismo con de lo de de lo de exon pues tan lo vimos que que por ejemplo ya este año sonaba cerca de irse al manchester united si se iba a casemiro al final no se dio pero ya son rumores que que por ejemplo si estaba en el ajax y nosotros los lo veíamos lejos no ahora están en el west ham siendo titular si te sacan que que se va al liverpool al al manchester united o incluso hasta el city dices no pues si ya tiene un poquito más de pues de sentido porque es titular en la premier en un equipo que pelea europa este entrar a conference europa league entonces pues ahí está el claro ejemplo de que si lo haces bien pues este te puede ir bien al final de cuentas entonces yo no vería mal que se vaya algún al burnham out se va a quedar sin competencias europeas como lo iba a tener en el girona pero pues al final estás en la mejor liga del mundo sí 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 es que ese es el tema no la evolución que que pueda tener en la premier a diferencia de de quedarse en la liga española donde ya estaba adaptado y donde no sé creo que va a crecer más en inglaterra ojalá le vaya muy bien a julian narajo pero comentaba hace rato no tienes un titular en la premier league tienes un titular en la red y si tienes un titular en dinamarca la competencia por la lateral derecha crece muchísimo y ni quien se acuerde de kevin y de y de jorge sánchez no y ahí al final de cuentas eso eso es lo que eso es lo que no sí obviamente no y eso es lo que tiene que pasar para que le salga esa ambición de salir a europa no solo estos dos güeyes que que vuelvo lo mismo o sea kevin tiene 25 años va para 26 jorge sánchez tiene 25 este richard predesma tiene 22 julian naranjo tiene 21 y huéscas tiene 20 se vas a tener tres latela tres laterales derechos siendo titulares y jugando en europa mucho más jóvenes que los güeyes que tienes en liga mx ya no hay necesidad de voltearlos a ver o sea literal los borras y adiós güey y ese es el precio que tienes que pagar por regresar a méxico güey pues ni pedo para qué te regresas que vete a europa otra vez si querían la comodidad entonces ahí está el precio exactamente si si puedo decir o sea la la única opción que tendría jorge sánchez y digo jorge sánchez porque a kevin nunca lo he visto jugar por izquierda porque sánchez inició su carrera como lateral por izquierda de hecho en américa es donde lo habilitan por derecha este pues la única opción es la lateral izquierda porque no tenemos a nadie güey o sea tenemos ahí literal a nadie arteaga que se regresó a monterrey y gallardo y ya güey porque todavía hay que ver qué va a pasar con jonathan gómez no se va a quedar en la real sociedad definitivamente o sea también ya anunciaron que no sigue ahí si no no entonces vamos a ver dónde termina muchos muchos dicen que que lo más seguro es que termina en el mirandés no regresa el mirandés pero ya de manera definitiva digo no está mal tiene 20 años tiene si tiene 20 años no 19 20 años creo jonathan gómez está está joven todavía no ya tiene 21 creo bueno bueno no me acuerdo o sea creo que todavía está en tiene 20 tiene 20 no está está en una edad donde pues todavía una segunda división de españa este le puede le puede ayudar mucho a a encontrar equipo en primera división el próximo año sobre todo porque ya tendría el pasaporte comunitario no ese ese es uno otro yo yo hacía la comparación titular en segunda división de españa contra titular en primera división de dinamarca creo que están en el nivel o sea honestamente creo que están en el nivel porque porque la segunda división de españa es una es una liga muy competitiva de muy alto nivel la la primera división de dinamarca nada más tiene tres equipos no son el bronby el midgilland y el y el copenague no literal por ahí a lo mejor se mete un otro de vez en cuando pero honesto solamente hay tres equipos los demás son de un nivel pues digamos de medio para abajo entonces yo creo que pusieras titular en en la en la segunda división de españa pues creo que también podrás tener un lugar en selección no sobre todo si es esa comparación entre ligas insisto la gran ventaja que tiene rodrigo huescas más allá de que sea primera división es que participa en competencias europeas no y si evidentemente participar en una conference league que si bien no te enfrentas a los mejores equipos de europa pues si es una experiencia internacional que no te da el mirandés el mirandés te da jugar en en la copa del rey donde a lo mejor te enfrentas al real madrid o al barcelona lo atlético y pero te los va a dar una vez porque exactamente no va a avanzar de ahí no exacto entonces bueno que incluso en ese sentido si si el mirandés le va bien en copa del rey pues también de igual manera puedes equiparar un poco con la conference league porque te vas a encontrar equipos de armenia te vas a encontrar equipos de chipre que son son de un nivel más bajo ahorita el camino del copenhagen pues en las dos rondas que han jugado pues son macpys de gibraltar y el van y gostrava de la república checa no exactamente o sea si si tú te vas por o sea te vas a esos rivales y los comparas por ejemplo con un ralo viedo su ralo viedo es muchísimo más que el bruno macpys y probablemente mucho más que el equipo checo güey entonces si va a estar una competencia digamos un poquito a la par de la primera división de dinamarca y si de pronto te toca en copa del rey enfrentarte al betis pues enfrentarte al betis es más que enfrentarte al al bruno macpys güey más allá de que sea un torneo internacional y demás pues obviamente por nivel es más importante el betis que que el bruno macpys entonces yo yo le pondré un ojo ahí también a a a natan gómez a pesar de que esté en segunda división sobre todo si vas a tomar en cuenta a huescas o por esto mismo no de de la comparativa del del nivel de las ligas y y de ahí en fuera pues ya nada más con ellos no o sea lo de rickson manjil todavía está muy verde su su camino hacia hacia una selección a lo mucho estaría para una selección sub-23 güey pero por cierto para qué queremos una selección sub-23 no te sirve para nada para nada te sirve o sea no no te sirve güey la neta entonces ahorita de de todos rickson es el el más alejado que bueno que estén en el primer equipo no ya de ahí en fuera pues ya no no hay mucho que hablar ya más más allá de eso no tal vez mencionar lo de alex padilla que terminó como como titular el hizo como titular toda la pretemporada del del atletic bilbao solamente contra leibar no jugó porque jugaron literal el equipo de los suplantes exactamente o sea literal jugó el bilbao atletic hay hay muchas críticas contra padilla en españa pero son muchas críticas por temas de racismo de xenofobia y demás pues porque representa méxico este pero yo la verdad es que no le he visto un solo error en en los de los goles que le han metido creo que también aquí el problema ha sido que ha recibido muchos goles pero ha recibido goles que no que no son atajables o sea que no no es un error grosero el que digas no es que se le fue por debajo de los pies y ya la tenían las manos no la verdad es que no ha tenido errores malos ayer ayer se enfrentaron ante el stuttgart con con un plantel básicamente de suplentes porque no lo entiendo o sea también eso es algo que critican mucho la afición del bilbao porque valverde está poniendo tantos suplentes yo tampoco lo entiendo los titulares entraron al minuto 60 ya cuando iban perdiendo 3 a 0 este supongo supongo que es para darle rodaje y y vuelvo a lo mismo se tiene que entender la gente que es pretemporada güey no estás perdiendo nada es pretemporada es para preparar jugadores es para tener jugadores listos para cuando los necesites en la temporada no se lo toma muy en serio la gente este tema de las pretemporadas güey mames es pretemporada güey no pasa nada si pierdes te estás enfrentando equipos de champions o sea el el atletico no es equipo de champions es equipo de europa league o sea así si hay una diferencia y muy grande o sea tú ves ayer a los jugadores del stuttgart güey no mames lo decías ayer como hizo ver al ecué o sea porque tú podrás criticar a alex padilla lo que quieras güey pero alex padilla no se equivocó el que la cagó fue el ecué en todos los goles saló del ecué es imperdonable güey pierdes marca este terminas defendiendo viendo a tu portero güey porque te rompieron la cintura o sea todo mal entonces incluso hubo un atajadón que se aventó ayer a la expadilla pero brutal un tiro que iba así al ángulo inferior este derecho de de su portería y la termina sacando de ahí o sea fue un atajadón ha tenido muy buenas atajadas en en esos amistos a ver también la la gente se va con con lo que o sea el marcador que ve y dice no es que en todos los partidos la han goleado ya nada más vi la repetición de dos goles y hay uno donde le dan este o sea hay dos cabezazos dentro del área o bueno un centro y el otro ese cabezazo güey cómo es posible que al central del atlético y luego que mide un 85 le gane un japonés de unos 60 el cabezazo güey y luego te termina rematando en el área chica güey un delantero de unos 90 con el pie güey que de hecho en esa jugada si la ves estuvo a nada de quebrar a la expadilla güey le termina metiendo un planchazo güey que casi quiebra a la expadilla o sea eso ya habría sido el el colmo de la mala suerte para el fútbol mexicano pero como se los decía el otro día en después del partido contra el Aston Villa no donde también cree ah es que a la expadilla es que les mete no espérate a ver uno es pretemporada dos Aston Villa ese equipo de champions también no es cualquier equipo pendejo de la Premier League tres hay que ver los errores defensivos que han habido que tanta responsabilidad ha tenido la expadilla es es la mínima cuatro a la expadilla tiene 20 años güey o sea yo creo que también hay una sobreexpectativa por parte del atlético de Bilbao que están esperando que todos sean Unai Simón este para estos partidos si los hubiera jugado Aguirre Zavala se hubieran llevado la misma cantidad de goles pero la misma güey porque no es un tema de los porteros es más incluso si hubiera jugado Unai Simón se hubiera llevado llevado las mismas goleadas porque no es un tema de portero es un tema defensivo o sea están teniendo están cometiendo muchos errores defensivamente es un desastre el el atleti de Bilbao y lo otro que también les comentaba es a ver si Ernesto Valverde hubiera visto que Alex Padilla no tiene condiciones para ser el portero titular del atleti de Bilbao mientras no esté en Aguirre Zavala y mientras no esté Unai Simón ustedes creen que hubiera sido titular todos los partidos hubiera puesto un partido sí y un partido no hubiera sido titular un partido Gastesi uno Padilla uno Gastesi uno Padilla y al final creo que desde el partido 3-0 donde pierden contra el Sporting de Lisboa que fue hace pues este prácticamente tres semanas desde ahí ya iba hablaba con la directiva y decía no sé cómo lo hacemos pero vamos por otro portero exacto a eso iba seis meses pero vamos por alguien justo justo a eso iba o sea si él hubiera visto que no tiene nivel ni él ni Gastesi güey como tú dices oye sabes que tráete un portero cedido aunque sea seis meses este porque la neta no tiene nivel y la neta no me los voy a jugar con ellos si se la si se la ha jugado Valverde con Alex Padilla toda la pretemporada es porque lo ve diario él es el único que lo ve diario él es el único que sabe cómo trabaja que sabe el potencial que tiene él es el primero que le ha de estar pidiendo a Alex Padilla que tenga calma que no es su culpa que que él está haciendo las cosas bien porque está haciendo las cosas bien o sea genuinamente está haciendo las cosas bien yo no le he visto un error groserísimo que tú ya sabes que pinche portero limitado no es cierto de hecho si lo si si vemos ese partido contra el Sporting de Lisboa no mames Alex Padilla salva de la goleada al Sporting de Lisboa o sea les pudieron haber metido siete Padilla saca tres impresionantes no ayer contra el Stutter saca una literal que que era un gol cantado entonces no no es que sea un mal portero no es que esté haciendo las cosas mal es un tema defensivo es un tema de que Valverde está probando jugadores y en esa prueba de jugadores pues el que está terminando pagando espadilla no porque pues él es el que recibe los goles a final de cuentas pero no lo está haciendo mal tengan confianza o sea es es buen portero ojalá yo creo que si va a jugar contra el Getafe no creo que esté listo Aguirre Zavala para ese primer partido y dos créanme que a menos que sea un desastre Alex Padilla contra el Getafe van a arriesgar a Aguirre Zavala no vale la pena arriesgar a Aguirre Zavala ahorita porque son las primeras jornadas Unai Simón se va a perder casi cinco meses no vale la pena que arriesgue a Aguirre Zavala sobre todo porque cuántos partidos va a perder el el o sea cuántos partidos están en riesgo no entre comillas por poner a un chavito como Padilla tres con tres partidos no pierdo no desciendes en una liga güey como la española de esos partidos cuáles están presupuestados ganar no porque pues el Getafe porque el segundo es el Barcelona güey entonces para un partido que sabes que al menos en el presupuesto no hay una victoria no no apuras ni ni este no y sobre todo porque tienes en el calendario el Barcelona al Atlético de Madrid y había otro rival por ahí fuerte los otros eran creo que son Valencia y Las Palmas son los cinco partidos o sea de esos cinco partidos yo creo que Alex Padilla va a jugar dos güey a lo mucho porque Aguirre Zavala regresa por ahí de la jornada tres es más probablemente Aguirre Zavala regrese por el partido contra el Barcelona y después de eso es llega la jornada tres y hay parón de dos semanas por la fecha FIFA entonces tampoco es como que Alex Padilla vaya a jugar diez partidos y ya ni esos seis partidos de Haciendas no güey porque en una vez y vuelvo lo mismo lo dije antes de cuando se presentaron las lesiones hay dos caminos para Alex Padilla bueno hay tres caminos tres caminos para Alex Padilla ya pintados uno que lo hagan también también en los partidos oficiales que que el Atlético de Bilbao se piense en cederlo a él o ceder a Aguirre Zavala por el gran nivel que está mostrando que tendría que salir salido a Alex Padilla porque pues el que ya se ganó el lugar ahí por lo que hizo en Copa del Rey Zavala dos que lo haga tan mal pero tan mal que lo regresen al equipo B y ahí se quede o lo manden o ya definitivamente lo den de baja que eso no va a pasar y el tercer este cómo se llama escenario que es el más realista el más probable y es el que va a pasar es que cumpla que tenga que tenga una participación cumplidora y regresa al Atlético de Bilbao B porque es el lugar al que le corresponde en la actualidad no y que a lo mejor de pronto en la Copa del Rey como premio a que cumplió a que lo hizo bien sea el portero suplente no porque pues a lo mejor le das este descanso a Unai Simón te la vuelves a jugar con Aguirre Zavala como el portero titular y llevas a Alex Padilla que sabes que en cualquier caso te va a cumplir lo llevas como suplente esos son los tres escenarios que hay y ninguno de esos tres escenarios es catastrófico güey ninguno entonces creo que y lo de la sobreexpectativa no que el otro día hablando con Jack Spassi nos decía que ese también es un gran problema que hay en el fútbol mexicano y yo lo he mencionado muchas veces muchas veces queremos que nuestros juveniles te rindan como si fueran los mejores prospectos del mundo cuando no estamos trabajando para eso y cuando los jugadores de doble nacionalidad que tenemos pues tampoco es como que que vayan a hacer eso porque no tenemos esa suerte güey y cuando le hemos tenido los hemos desperdiciado para pronto no caso Luca Romero no entonces si estamos esperando que que Alex Padilla con 20 años sea Iker Casillas nosotros somos los que estamos mal a final de cuentas como siempre lo he dicho el futbolista va a rendir al nivel que tiene no al nivel que nosotros queremos y mientras la verdad mientras Valverde confía en él la la verdad lo los demás exacto valen queso no exactamente si Valverde lo está puede titular y le está dando confianza como por qué yo me voy a estar preocupando por lo que dice un pendejo de uy qué mala participación tuvo Alex Padilla otra vez se comió cuatro goles sí güey se comió cuatro goles lo que tú digas Valverde que es el que lo ve es el entrenador es el que lo dirige le da confianza como por qué voy a estar haciéndole caso un pinche random que no tiene ni idea de fútbol no eso eso es definitivo entonces ojalá ojalá inicie Padilla contra el Getafe ojalá cumpla lo haga bien y este y se tome la mejor decisión con él porque te digo o sea en una de esas quedando tres semanas de mercado lo podría colocar un equipo de segunda división para que jueguen para que se empiece a forjar y yo no lo vería mal güey titular en segunda división de España a los 20 años güey lo firmo lo firmo sí de acuerdo o sea creo que esto le puede servir para que algún club de del ascenso o incluso otra liga pues de menor nivel ya pues sabes que siempre sí me lo llevo o sea ya tiene 20 años y ya tiene minutos en la mejor cantera de del fútbol español y cedido porque no creo que el Bilbao se lo suelte tan fácil porque porque es uno de sus prospectos a futuro obviamente es prospecto a futuro Padilla cedido estamos no y si te das cuenta está muy protegido en el Bilbao eh sí 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 exacto entonces no es para hacer este dramas con él sí y ojalá le vaya bien recuerden que él si bien va eh debutaría el próximo viernes contra el Getafe en partido de la liga ojalá logre llegar este y pues pronto lo lo vamos teniendo minutos profesionales y pues bueno esto fue todo por hoy muchísimas gracias por escucharnos recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como embajadores aztecas y pues comenten que les pareció el tema de hoy denle like suscríbanse y hasta la próxima